Ya chicos, entonces, desde que llegamos a este mundo, muchas de las grandes decisiones en tu vida han sido tomadas por otras personas. Generalmente uno cuando es chico siempre nos eligen en qué colegio o liceo estudiar, por ejemplo, o cuando estamos también en la enseñanza media es lo mismo. Siempre toman las decisiones, ya sea en este caso el padre, madre o apoderado que esté a cargo de nosotros. Ahora, el comienzo de tu camino siempre lo van a decir, como decía, ya sea en este caso otro tipo de personas mayores a nosotros. Ellos eligen nuestros nombres, por ejemplo, el lugar donde nacimos, el colegio al que vamos a estudiar. Esa fotita la había hecho mi colega Sebastián, donde le aparece ahí cuando era chiquitito. Dice, ahora también nosotros tenemos la posibilidad de tomar nuestra primera gran decisión, que es cuando uno define el camino que quiere seguir en su futuro. Ya sea cuando uno decide qué carrera, por ejemplo, estudiar, ya siendo mayor de 18 años ya podemos tomar la decisión o el futuro que queremos en adelante. Ahí vamos a tener esa posibilidad de poder tomar la gran decisión de poder avanzar y crecer también como persona. También vamos a tener el desafío de poder elegir también en medio de presiones, el tema del entorno, la familia o los amigos que nos rodean. También vamos a estar sobre estimulado con también diferentes ofertas educacionales. Hay diferentes universidades en las cuales uno puede también elegir, ya sea universidades, institutos o centros de formación técnica. Y hay muchas opciones en las cuales los chicos pueden revisar ciertas carreras que sean como de su perfil o de lo que ellos quisieran estudiar en este caso. Para poder estar seguro también de elegir algo correctamente, lo mejor es poder contar con alguien también que nos pueda orientar, ya que nos pueda resolver las dudas o respuestas que tengamos frente a la decisión que vamos a tomar. Ya es por eso que también es importante que los chicos averigüen bien en qué tipo de universidades quieran acceder, cuáles son las carreras, los requisitos de cada una, cuál es el perfil también de la carrera. Porque muchas veces los chicos eligen una carrera y con el tiempo después terminan retirándose porque no era lo que ellos querían o no iba con el perfil también que ellos tienen o las habilidades o conocimientos también que tenían. Por eso también te invitamos a construir tu propio camino y nosotros te vamos a acompañar para que tomes también esta gran decisión. Inacap en realidad se compromete de principio a fin, también tenemos el tema de la orientación vocacional, existe un programa de propedéutico también que ayuda al tema de los estudiantes de enseñanza media a poder reforzar sus habilidades o conocimientos para poder ingresar a la educación superior. También informarte sobre las carreras de tu interés, el apoyo académico, invitaciones también a talleres, eventos que realizamos en Inacap para que también puedan conocer cuáles son las ofertas académicas o los beneficios a los que ellos también pueden acceder. Ahora, el proceso de admisión de Inacap, lo bueno que Inacap tiene es el tema de la articulación para todo lo de enseñanza media técnico profesional. Para todos los alumnos que están en esos técnicos profesionales existe un tema de articulación, ya que si hay unas carreras que son afines a la universidad, por ejemplo, pueden articular ciertos ramos o asignaturas para que los chicos cuando ingresen a su primer año lo puedan convalidar y así tomen menos ramos a lo que aparece en la malla, dependiendo de la carrera. Ahora, eso sí, más adelante vamos a ir mostrando todas las carreras que tienen ese tipo de articulación. Ahora, Inacap tiene solo carreras de instituto profesional y centro de formación técnica, ya. Y el instituto profesional está acreditado por seis años y el centro de formación técnica solo por siete años. Inacap además tiene trayectoria y logros. Tenemos 54 años de trayectoria, más de 270.000 egresados, más de 122.000 estudiantes en las 27 sedes que tiene a lo largo de Chile, más de 5.000 académicos y presentes en 20 ciudades y en las 15 regiones de Chile. Ahora, ¿por qué estudiar en Inacap? Primero está el tema de la calidad, las carreras que están alineadas con las necesidades del entorno productivo. Ya estamos asociados con empresas que están al tanto del tema productivo para poder también así relacionar las carreras afines, ya. Y poder también, las necesidades que tiene la empresa, poder adquirirlos también en los alumnos que quieran optar a ese tipo de carrera que necesita la empresa. Carreras elaboradas con la ayuda de expertos en las instituciones, el tema del equipamiento, software y recursos también que necesita la empresa. instituciones y carreras que están acreditadas por la Comisión Nacional de la Acreditación. Y ahí aparecen también los porcentajes. Sí, el 89% de nuestras carreras acreditadas, donde el estudio es el 92% de nuestros alumnos, el 5,4 años en promedio y dos instituciones acreditadas. También tenemos la infraestructura y equipamiento. Tenemos talleres sumamente equipados, por ejemplo, en el área de mecánica, en el área de salud, en los talleres de laboratorio. Tenemos diferentes equipamientos y infraestructuras de acuerdo a las carreras que requieren de talleres prácticos, por ejemplo. El otro tema es la empleabilidad. Nosotros también tenemos un encargado en el área de empleabilidad. Cuando los alumnos ya son egresados de las carreras, ellos hacen la gestión para poder buscarle trabajo. La empresa, a él le llegan diferentes información o ofertas de trabajo para entregarle a los egresados y ellos también pueden acceder a esas ofertas que la empresa le están solicitando. Ya hay malles desarrolladas de acuerdo a la necesidad del sector productivo y en constante actualización. El 89% de la empleabilidad promedio al primer año de la titulación. Y tenemos también lo que es el orgullo inacapino. Vamos a mostrar un videito para que podamos revisarlo. La profesión IACAT ha sido diferenciadora. Ha sido unificadora. O sea, mis profesores, más que profesores, también son mis colegas. Más que mis colegas, también son mis guías. Entonces, me siento cercana a ellos. Sé que cuento con el apoyo de ellos. Yo hace dos años llegué a esta institución con la esperanza de poder crecer como persona, de poder estudiar una carrera que me hiciera feliz, que aquí lo he comprobado. Yo soy INACAP. INACAP es también ADN. Estudié en INACAP, trabajo en INACAP y me encantaría que mis hijos también estudiaran acá. Hago clases a lo largo de Chile y de cocina y sé que estoy aportando a mi país. Yo soy INACAP. Yo tengo una carrera anterior y pasaron muchos años antes que volver a estudiar. Pero en INACAP encontré apoyo. Me hicieron unas pruebas de agnósticas, vieron en qué nivel estaba, me apoyaron en algunos, hicieron reforzamiento. Siempre estuve ligada a INACAP en la parte académica y también en la parte deportiva. Representé a INACAP Punta Arenas en tres oportunidades en las Olimpiadas Deportivas. Actualmente soy emprendedora y también soy gerente de la marca Juan Maestro en Zonas Franca. Yo soy INACAP. Mi nombre es Carolina, estudio Ingeniería y Maquinaria de INACAP y soy representante femenina de lo que es la CEDE. Las invito a todos a unirse porque es bastante entretenido. Es un desafío, pero se puede y podemos ser las mejores. Yo soy INACAP. INACAP nos ha brindado oportunidades de emprender tanto nacional como internacionalmente. Actualmente somos el segundo lugar a nivel nacional en la feria de innovación y tecnología con nuestro dispositivo inteligente para personas ciegas. Yo soy INACAP. ¿Y tú? Ya, vamos a mostrarles enseguida el segundo video que tiene que ver con los docentes de INACAP, el apoyo que ellos entregan también a los alumnos. En China, como a nivel mundial, la educación universitaria presenta un cambio de control. De un modelo tradicional de clases industrias a un modelo central en la feria de innovación. A este momento, ¿no es el cambio de control? En Chile, como a nivel mundial, la educación universitaria presenta un cambio de paradigma. De un modelo tradicional de clases expositivas a un modelo centrado en el estudiante. A este nuevo modelo se le denomina modelo por competencias. Caracterizado por las competencias genéricas, el nuevo estilo de profesor universitario pone énfasis en el desarrollo personal y manejo de la especialidad. Hoy día, los estudiantes reconocen que sus profesoras en INACAP son cercanos a toda la comunidad educativa. Que sea experto y domine en profundidad las materias en que se desopena. Que sea autocrítico, que pueda reflexionar y que sea capaz de motivarse y motivar al mundo. Que sea flexible, que maneje metodologías innovadoras y el trabajo en conjunto. INACAP tiene un sello distintivo en sus profesores que lo diferencian porque le otorgan una gran importancia al desarrollo integral de sus estudiantes. ¿Sabías que los estudiantes de INACAP valoran a sus docentes tanto por lo que son como por lo que saben? En INACAP sabemos lo que somos. INACAP está silenciado. Camila, ¿está silenciado tu micrófono? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, ya, desculpa. El otro sello que nos va a extinguir como INACAP está el tema del dominio de tu especialidad. Para poder aplicar los diferentes métodos, técnicas y tecnologías que nos van a también permitir hacer bien el trabajo en las diferentes empresas. También está la capacidad emprendedora para tener una mejor proactividad y perseverancia. Que te va a permitir también poder modificar la realidad encontrando desde tu profesión soluciones innovadoras o los diversos problemas que podamos ir presentando en el trayecto. Está el compromiso y también la autogestión para poder organizar el tema de tu tiempo, gestionarte a ti mismo también el fin de poder lograr tus propias metas personales, ya sean profesionales o académicas. Y además nosotros como INACAP te vamos a acompañar en todo el proceso de admisión. Bueno, ya, tenemos, bueno, hay carreras que antes tenían requisitos de ingresos, pero hoy en día no va a haber ningún requisito para las carreras. Por ejemplo, en tema de gastronomía, porque antes existía un tema de una charla para las carreras técnicas en enfermería que era el test psicológico. Por el momento no va a haber ningún requisito de ingreso, las matrículas solo van a ser de manera online, ya, y una vez que ya estén matriculados lo ven directamente con su director de carrera. Si es que, por ejemplo, el tema de la carrera de técnico en enfermería, si hay un test psicológico lo van a aplicar una vez que ya esté matriculada el alumno o la alumna. Y, pero lo que sí hay, tema de admisión, por ejemplo, cuando ingresan a una carrera que pide un porcentaje de matemática, por ejemplo, que pide un 30 o un 40% en el tema de la carrera de administración en, en, a ver, acá tenemos, dame un segundito, vamos a mostrar acá. Te apoyamos en lo que quieres ser. Por eso tenemos un sistema de admisión con el que te acompañaremos y entregaremos las herramientas necesarias para que entres y progreses con éxito en tu educación superior. Creemos que con tu esfuerzo y nuestro apoyo, podemos cambiar la realidad de los estudiantes chilenos. ¿Sabías que solo la mitad de los estudiantes chilenos termina su carrera y que el 3 de cada 10 alumnos la abandona en su primer año? Para que no seas parte de esta cifra, con nuestro sistema de admisión nos comprometemos contigo para que tomes una decisión informada y estés preparado para tu ingreso y permanencia en la educación superior. ¿Cómo te apoyaremos cuando llegues a INACAP? Te informaremos y orientaremos durante todo el proceso. Realizarás una evaluación diagnóstica y dependiendo de tus resultados, te nivelaremos o reconoceremos tus asignaturas. Me gusta hacer muchas cosas. ¿Qué puedo estudiar? Me gustaría conocer en detalle la carrera que me interesa. ¿Cuáles son las fechas claves? ¿Qué alternativas tengo para financiar mi carrera? ¿Cómo me puedo preparar para la evaluación diagnóstica? Sabemos que tienes y tendrás muchas dudas. Aquí te ayudaremos a resolverlas y en la plataforma que quieras. Teléfono, email, chat, redes sociales. Tú eliges. Además, si lo requieres, recibirás apoyo y orientación vocacional para ayudarte a buscar una carrera para ti. Rendirás una evaluación diagnóstica. Dependiendo de la carrera que quieras estudiar, tendrás que rendir distintos tipos de evaluaciones, ya que necesitamos conocerte para saber cómo apoyarte. Es muy importante que sepas que hay algunas carreras que tienen requisitos de matrícula, como por ejemplo, la aprobación con un puntaje mínimo en la evaluación diagnóstica de matemáticas, una entrevista o un test vocacional, entre otros. Para conocer en detalle los requisitos de la carrera que quieres estudiar, ingresa a www.inacap.cl.admisión. Si cumples con todos los requisitos, podrás matricularte y dependiendo de los resultados en la evaluación diagnóstica, sabremos qué tipo de apoyo necesitas. Si no te va tan bien, te prepararemos antes de tu ingreso a clases. Cursarás un programa de nivelación presencial de dos a tres semanas de duración. Si te comprometes y participas, disminuirán las posibilidades de que abandones tu carrera en el futuro, ya que estarás mucho mejor preparado y tu rendimiento en el año mejorará considerablemente. Si obtienes un buen resultado, reconoceremos las asignaturas y podrás eximirte de rendirlas el semestre que corresponda. Ya la tienes clara, el desafío no es solo entrar a la educación superior, sino que mantenerse y terminar tu carrera. Por eso, te apoyaremos en todo el proceso, porque creemos en ti. Nuestras áreas académicas, tenemos el tema de la administración y negocios, agropecuaria y agroindustrial, el área de construcción, el área de mecánica, hotelería, turismo y gastronomía, electricidad, electricidad y electrónica, informática y telecomunicaciones y salud. Y además tenemos carreras que se van a adaptar a tus necesidades. Tenemos carreras tanto de la jornada diurna como vespertina. En la jornada diurna, generalmente las clases son de las ocho y media de la mañana, ocho y media más o menos, hasta las seis, seis y media. Y la jornada vespertina es alrededor de las siete y media, hasta las doce, un cuarto. Aquí aparecen todas las carreras que imparte la sede de Valdivia. En el área de administración y negocio, tenemos carreras de ingeniería y la administración de empresas, que pasó al instituto profesional, contador público. Y del área de centro de formación técnica, está la administración de empresas, que son de dos años, y contabilidad general también de dos años. El área de electricidad y electrónica, están las carreras de ingeniería eléctrica, la ingeniería en automatización y robótica. Y las carreras técnicas, está técnico en automatización y robótica, electricidad industrial y electromecánica. Del área de informática y telecomunicaciones, tenemos la ingeniería en telecomunicaciones, conectividad y redes, ingeniería en informática. Y del técnico, está analista, programador, telecomunicaciones, conectividad y redes. Y del área de construcción, está construcción civil. Y del técnico, está técnico en construcción y topografía. Del área de hotelería, turismo y gastronomía, está solo la carrera de administración gastronómica internacional. Y del técnico, está la gastronomía internacional. Ya no tenemos hotelería y turismo, solo gastronomía internacional. Y la carrera de cuatro años, que es la administración gastronómica. El área de salud, está técnico en enfermería y el técnico en farmacia, que ambas tienen una duración de dos años y medio. Y agropecuaria y agroindustrial, está la ingeniería agrícola y la tecnología agrícola. Del área de mecánica, está la ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz. Ingeniería mecánica y mantenimiento industrial. Y del técnico, está el técnico en mecánica y electromovilidad automotriz y mantenimiento industrial. Ahora, como les decía, hay carreras que van a tener el requisito de admisión, que te pide un porcentaje en la evaluación diagnóstica. Pero todo eso se va a realizar una vez que el alumno se matricule, porque eso era antes del proceso de matrícula. Así que las matrículas comienzan alrededor del 13 de octubre en adelante. Todo va a ser de manera online. Solo deben ingresar a la página de inacap.cl. Le voy a mostrar acá la página para que podamos ir revisándola. No sé si ahí ven la página de Inacap. Se colocan acá en el área de admisión, cómo matricularme. Y ahí va a aparecer la fecha que corresponda ya al 13 de octubre. Va a decir aquí, es la fecha, y matrículate online. Tienen que hacer su proceso de postulación. Bueno, ahora no, está proceso cerrado. Pero ahí tienen que hacer todo el proceso a través de la página de Inacap. Y la postulación a la carrera que ustedes quieren, todos lo hacen desde ahí. De todas maneras, igual les voy a dejar mis contactos, el correo, teléfono. Por si tienen alguna duda con el proceso de postulación a la carrera que quieran los alumnos. Y las alternativas de financiamiento. ¿A qué beneficios pueden postular, en este caso, los alumnos y alumnas? Inacap tiene adquirida el beneficio de gratuidad para todas las carreras técnicas y de centro de formación técnica. Y la gratuidad, lo único que te pide como requisito es pertenecer dentro del 60% de la población con menores ingresos. Y la gratuidad va a cubrir todo lo que es la matrícula y arancel. La matrícula de Inacap tiene un costo alrededor de 110.000 pesos que ustedes los pueden cancelar hasta en tres cuotas. Ya la primera cuota solo es de 36.668. Sí, obviamente van a tener que cancelar ya sea la totalidad o el tercio de la matrícula. Pero una vez que ya tengan asignado, en este caso, la gratuidad, por ejemplo, se le va a devolver lo que hayan cancelado en cuanto a matrícula. Ya es importante mencionar además que todos deben contar con su registro social de hogares. Para todas las personas que aún no lo tienen actualizado, por ejemplo, o no tienen la solicitud de ingreso, es sumamente importante que lo tengan actualizado porque el ministerio no lo va a pedir como obligación para poder hacer la postulación. Pero sí va a ser un insumo más de información a la hora de poder evaluar tu nivel socioeconómico. Ya por eso que al completar, por ejemplo, el proceso de postulación a todos los beneficios, lo primero que deben hacer es realizar una inscripción al formulario FUAS, que es el formulario único de acreditación socioeconómica. Y al completar este formulario, ustedes van a estar optando a lo que es gratuidad, becas de arancel y crédito con aval del Estado. Y las postulaciones se hacen directamente en la página de los beneficiosestudentiles.cl o FUAS.cl. Y como les comentaba, gratuidad, el único requisito que pide es que pertenezcan dentro del 60%. Ahora, para poder optar a lo que es las becas de arancel, que solo va a cubrir cierto porcentaje del arancel, dependiendo de la carrera que ustedes quisieran optar, ya están diferentes opciones, ya sea la beca Juan Gómez Milla, por ejemplo, que lo único que te va a pedir es que pertenezcas dentro del 70% de la población con menores de ingreso, ya lo que sí te va a pedir esa beca es tener un puntaje en la prueba de transición, que son de 500 puntos, y te va a otorgar hasta 1.150.000 del arancel, que es la única, en realidad, beca que te pide puntaje, incluyendo la beca de hijos profesionales de la educación. Pero como les decía, Inacap, la mayoría de las carreras están adquitas a gratuidad, y si califican, también es una muy buena opción para poder estudiar, ya sea los cuatro años o dos años que dura la carrera. Además, tenemos la beca Nuevo Milenio, que también aplica para cargas técnicas del Instituto Profesional, que en este caso, por ejemplo, la beca Nuevo Milenio te va a pedir que pertenezcas dentro del 70%, eso sí que tengas una nota de enseñanza media igual o superior a un 5, y te va a financiar hasta 600.000 pesos. Ya o la beca Nuevo Milenio II, que aplica para los que pertenezcan dentro del 50%, tenga el mismo promedio de notas que un promedio 5 de NEM, y te va a otorgar hasta 8.60 del arancel anual. Ahora, también existe la beca de excelencia académica, ya que es para el 10% de los mejores egresados de la enseñanza media. El promedio de notas es dentro del 10% más alto de rendimiento, y financia hasta 1.150.000 también anual de la carrera. También tenemos la beca para hijos profesionales de la educación, para todos los alumnos y alumnas cuyos padres sean, en este caso, profesores, asistentes a la educación o de enseñanza básica o media, con un contrato vigente, lo que sí le van a pedir que pertenezca dentro del 80% de la población con menor ingreso, tener una nota, un TAG igual o superior a 500 puntos, y te va a otorgar hasta 500.000 pesos de la anual de la carrera que van a estudiar. También está la beca de excelencia técnica, que son para los mejores egresados de la enseñanza media, eso sí que opten por una carrera técnica, ya impartida por un CFT o IP, y pertenecer dentro del 70%, y le va a cubrir hasta 900.000 pesos. Y también tenemos la beca de reparación, para todos los que están en la comisión, o sea, como víctimas en el informe de la comisión VALE, que sea titulario o traspaso, en este caso, para el traspaso ya sea de hijo o nieto, es importante que esto último no hayan hecho uso antes de esta beca, ya, porque si ya alguien la utilizó no se puede volver a utilizar. No exige temas académicos ni promedio de PCU, no hay ningún requisito de eso, y lo que sí esa beca te puede financiar, si es una carrera técnica, por ejemplo, de instituto puede ser de 600.000 pesos hasta 1.150.000.000. Y para los que son titular en este caso, te va a cubrir lo que es matrícula y arancel real de la carrera, ya, pero lo que sí esa beca se postula en un formulario específico, ya, acá por ejemplo les voy a mostrar la página fugas.cl, vamos a compartir esta pantalla, y ahí pueden ir revisando, además aparece un borrador, donde pueden descargar ese archivo, y pueden ir ensayando cómo completar el formulario, ya, acá les van a solicitar diferentes antecedentes, ya sea del alumno, los antecedentes académicos, como en este caso ustedes aún no tienen el promedio de nota de la enseñanza media, porque como las postulaciones generalmente son en octubre, aún no tenemos la fecha, eso sí, confirmada del ministerio, pero generalmente en el mes de octubre, solo deben colocar una nota de enseñanza media estimada, ya deben incorporar a cada uno de los integrantes de su grupo familiar, y el promedio mensual de los ingresos que perciba cada integrante correspondiente en los años 2019 y 2020, en la casilla que corresponda, si ya sea en tema de sueldo, pensiones, honorario, por aquí es independiente, pensión de alimentos, ahí va a depender de cuál es la situación y a lo que se dedica, ya sea en este caso el padre, madre o cualquier otro integrante que pertenezca al grupo familiar, con los cuales ustedes también comparten ingresos y gastos en el grupo familiar, ya es importante que este formulario cuando realice la postulación no lo hagan solos, idealmente que sean acompañados ya sea de su padre, madre, apoderado o docente para que no tengan o no cometan errores al completar el formulario, de todas maneras en la página del FUAS también aparece un instructivo de llenado, acá, en instructivo de llenado, pueden descargar ese archivo y revisarlo y aparece cómo completar el formulario, ya, o sea, está súper, no es para nada difícil, ya, ahí aparece todo el PDF donde le aparece cómo completarlo, qué es el FUAS en este caso, cómo incorporar los datos que te piden de los grupos familiar, por ejemplo, y el tema de ingresos también que es sumamente importante, ya, pero así que está todo clarito en la página para que lo puedan ir revisando, de hecho ahí aparece hasta un ejemplo, ya, dependiendo si trabaja de manera independiente o informal o formal, y van sumando los ingresos mes a mes, lo dividen por los meses del año, en este caso, por ejemplo, el 2019 se incorpora de enero a diciembre, el año completo, y para este año solo se incorpora de enero a septiembre, que son nueve meses, y las postulaciones lo hacen en octubre, si ya postulan en el mes de noviembre, por ejemplo, se incorporan los diez meses, ya, pero ahí le aparece todo el paso a paso para poder completar el formulario FUAS. Además, tenemos lo que son las becas de mantención, que son las becas de Junaev, para todos los que, ah, pero se me olvidó mencionarle otra cosa, que es el crédito con aval del Estado, comentarles que el crédito, ustedes cuando completan el formulario y postulan a todas las becas, también incluyen el crédito, el crédito para que se lo pueda otorgar, solo le va a pedir un porcentaje de nota de NEM, que es un 5.29, ya, que son para las carreras técnicas y de instituto profesional. Ahora, si quieren acceder a una carrera de universidad, ahí le va a pedir un puntaje que es de 4.75, ya, y el crédito hay que considerar, eso sí que es un préstamo, que va a financiar el 100% del arancel de referencia, no es lo mismo que el arancel real de la carrera, ya, por tanto, siempre van a tener que cancelar una diferencia que no le va a cubrir el crédito. Y, para los que, no sé si lo había dicho, para los que quisieran anotar a los carreras de universidad, solo le va a pedir un puntaje de 4.75. Y los resultados del crédito con aval del estado, siempre se tienen que revisar directamente en la página de ingresa.cl. Ustedes, al momento de revisar los resultados, que deberían ser como en diciembre, ustedes, el crédito con aval del estado, lo tienen que revisar en esta página, donde dice ingresa.cl, resultados de postulación, ingresan con su root solamente, acá, y les va a aparecer si fueron preseleccionados o no con el crédito. Es importante que el crédito, una vez que ya lo firmen con el banco, desde ahí ya empieza a... ¿Aló? Así es, no escuchan. Ya, pero esa es la página de ingresa.cl. Pensé que se me había quedado pegado el... No se escucha bien. Ya, perfecto. Ahí sí, voy a compartir. Ahora, como le había dicho, también están los beneficios para las becas de Junaed, para todas las personas que tienen, por ejemplo, la beca Presidente de la República, una vez que ingresa a la educación superior, solo debe renovar esa beca, ya, pero también están las opciones de poder acceder a lo que es la beca de residencia indígena o a la beca indígena, lo que sí que para ambas deben estar acreditados por la CONADI, ya, para todos los que son descendientes de apellido indígena. Lo que sí, te van a pedir una nota de 5 en la enseñanza media y tener el 60% porcentaje de vulnerabilidad a través del registro social de hogares. Por ejemplo, la beca de residencia va a ser un aporte en dinero destinado a solventar gastos en arriendo, pieza o pensión en lugar de estudios, que equivale a un monto de 967 mil pesos, ya que van a ser pagados hasta en 10 cuotas. Ya, la beca indígena en este caso también es un aporte de libre disposición que equivale a un monto de 654 mil 600 pesos, que también son pagados en 10 cuotas, que también está destinado a los estudiantes que van a ingresar a la educación superior y son los mismos requisitos, que tenga un promedio 5 en la enseñanza media de los 4 años y que pertenezcan dentro del 60% de la población con menores ingresos. Las postulaciones se hacen directamente en la página de junaed.cl. Aproximadamente son en las fechas de diciembre, es como la primera semana de diciembre aproximadamente. Y ahí se hace todo de manera online. Camila, te interrumpo un segundito. Dígame. Porque después se me puede olvidar. El tema de becas de residencia solamente en este caso operaría para residencia indígena o también los estudiantes que tienen becas de residencia junaed. Porque tengo entendido que si se quedan dentro de la misma región tendrían derecho a esa beca. Claro, pero usted me está nombrando el tema de los hogares o solo de los hogares. Yo solo le estoy comentando el tema de la residencia indígena porque los hogares ya tienen otros temas de postulación y ahí nosotros ya no nos manejamos como es porque como es un hogar va a depender de la región donde ellos vivan y todo eso. Sí, que eso te preguntaba si Inacap tenía esa... Sí, mire, lo que pasa es que ahí nosotros bueno, el año pasado existía un hogar pero ahí ya directamente lo tienen que ver con la asistente de la casa de estudio. Ya, yo le voy a dejar los datos de todas maneras del asistente social porque ahí tienen sus propios requisitos como ingresar y hay que hablar directamente con el hogar. Tiene otro tipo de gestión entonces ahí ya lo tienen que ver directamente con la asistente de cada institución. Ya, pero por el tema de la residencia indígena claro, si él como le decía cumple dentro de los requisitos dentro del 60% teniendo la nota y obviamente acreditados por la CONADI lo puede hacer lo puede postular a través de la página de Junaev. ¿Ya? Ya, gracias. Y no sé si le había mencionado también la beca de alimentación que le otorga Junaev. Esta beca sí o sí viene asociado con la gratuidad. Ya, para todos ellos que califican dentro de ese beneficio le va a venir otorgada esa beca de alimentación que es un monto de 32.000 pesos que lo pueden comprar ya sean diferentes comercios asociados ya sea supermercados o algún tipo de negocio pero todo eso lo ven directamente en la página de Junaev donde dice beca de alimentación ya sea Sodexo y también pueden revisar si fueron beneficiados o no. Ahora, también la asistente de cada institución les va a informar una vez que les llega la tarjetita y les avisa también a los alumnos cuando ya están con matrícula ya para que ellos tampoco se preocupen en ese sentido también les va a llegar a la información y el beneficio si es que en este caso califican para gratuidad o algún otro tipo de beca porque también va a depender de sus propios requisitos que tiene esa beca ¿ya? Y además no sé si lo había mencionado hay becas internas de INACAP pero aún estamos a la espera si efectivamente va se va a otorgar este año pero sí tenemos lo que es la fundación DAEL les voy a mostrar acá la página que la fundación DAEL le otorga lo que es un 90% lo que es matrícula arancel práctica y titulación y acá les voy a compartir la página y se postula también de manera online ya ahí está es una fundación de una corporación privada sin fines de lucro creada por el matrimonio de David y Elena y los requisitos de esta de esta beca es ser chileno recibir en las regiones que aparece de ahí tener un ingreso per cápita hasta 220.000 un promedio de nota de enseñanza media igual o superior a un 4 o 5 sin ramos reprobado en la educación media y lo que sí hay que revisar y que es sumamente importante es revisar que la carrera que tú quieres estudiar en este caso esté patrocinada por la fundación y eso lo revisan también acá en las carreras aparece un listado de las diferentes universidades y de las carreras y si está la que tú quieres estudiar la puedes postular ya esta beca lo que sí esta fundación tú tienes que estar matriculado para poder postular a la fundación DAER ya y se postula de manera online completando una carta de compromiso y luego los documentos que te van a pedir lo tienes que enviar a una casilla al correo que aparece también ahí en la página también es una opción ya porque también te otorga un bastante porcentaje ya ahí aparecen también los documentos que tienes que enviar y la casilla también a la cual tienes que enviar los documentos generalmente estas postulaciones se hacen en el mes de enero ya pero hay que estar revisando constantemente la página que sería una de las opciones a a postular igual ahora fecha importante como les decía para la inscripción al formulario FUAS aún no tenemos fecha de confirmación el ministerio aún no ha confirmado nada pero siempre es en este mes y dura aproximadamente un mes las postulaciones hasta noviembre siempre hay un segundo proceso para los rezagados en este caso los que no alcanzaron el primer proceso pero ojalá idealmente lo hagan dentro de que comienzan las postulaciones para que así también puedan tener sus resultados antes y en diciembre se publica lo que es el nivel socioeconómico ahí es sumamente importante que revisen sus resultados ya solo lo revisan en la página los beneficios estudiantiles.cl con su root y les va a aparecer de acuerdo a una pilita si le aparece la pilita como completa quiere decir que ustedes pueden acceder a todo lo que es gratuidad becas y créditos y si le aparece la pilita a medio llenar solo pueden acceder a lo que es becas y créditos y además si no le aparece ningún resultado de esta pilita por ejemplo y le aparece un mensaje que dice que ustedes de acuerdo a su información la información fue inconsistente tienen que realizar un proceso de acreditación socioeconómica cuando le aparece ese mensaje es importante que se contacten con la asistente de la institución para que puedan realizar ese proceso de acreditación y puedan también así obtener un resultado ya por eso que es sumamente importante que revisen en esa fecha de diciembre para que podamos ver si efectivamente califican o no algún tipo de beneficios ya no sé si tienen alguna duda con respecto a los beneficios o alguna carrera en cuanto a requisitos aranceles que podamos ir revisando la hora Camila tú dijiste que la gratuidad solamente aplicaba para las carreras técnicas y de centro de formación técnica sí ya o sea todas en realidad porque ahora INACAP no tiene carreras de universidad solo técnicas o sea solo de instituto profesional y centro de formación técnica o sea todas califican todas están adquitas a gratuidad ya y las becas que tienen las que nombraste tú la Juan Gómez Millas Nuevo Milenio que es para institutos y CFT sí e hijos de profesionales de la educación otras becas otras becas no 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 tienen por ejemplo el 10% de los estudiantes más destacados también la beca excelencia técnica excelencia y la beca excelencia académica sí también ya excelencia académica excelencia técnica sí y la beca reparación la vales sí la vales técnica no sé si los chiquillos tendrán consultas respecto a alguna carrera quizás como lo había comentado las matrículas comienzan ahora en octubre desde el 13 ya por el momento no hay ningún requisito de ingreso solo deben matricularse de manera online en la página de INACAP donde le mostré en delante y si tienen de hecho acá les voy a dejar anotadito en el chat los contactos porque una vez que ya estén matriculados ahí va a depender del director de cada carrera si efectivamente les va a aplicar quizás alguna prueba de admisión o el test psicológico en el caso que quisieran optar a la carrera de técnico en enfermería por ejemplo ¿ya? aquí me están haciendo algunas preguntas a ver dicen pedagogías Javiera no sé cuál era tu consulta no tenemos ninguna carrera por ejemplo en el área de pedagogía por ejemplo sí mira lo que pasa es que hay una beca interna de INACAP que es la beca VECH que son para deportistas destacados lo que sí te van a pedir ciertos requisitos como deportista mira acá te lo voy a mostrar lo que sí hay que esperar eso sí casa central de INACAP tiene que resolver si efectivamente esa beca se va a impartir o no este año y aún no tenemos todavía confirmada si efectivamente la beca va a continuar o no ya porque está la beca para deportistas destacados y para los que antes estaban en carreras de universidad pero como este año tenemos solo carreras técnicas y centros de formación técnica aún no sabemos si la beca va a continuar ya es por eso que si estás interesado en alguna carrera o quieres optar a ese beneficio te voy a dejar el contacto con la asistente social para que puedas verlo y si efectivamente se va a dar o no la beca ya pero lo que sí te va a pedir como requisito en este caso es que tengas por ejemplo un mirá acá te lo voy a mostrar para que vamos a revisarlo al tiro ya ahí compartí la página por ejemplo debe estar obviamente matriculado en la carrera que quieres un promedio de nota te va a pedir un 5 porque ahí están todos los que van a renovar por ejemplo acá está un promedio de nota igual superior un 5 5 pertenecer dentro del 60% y lo que sí tienes que entregar es una carta de la asociación o donde estés participando de un club deportivo por ejemplo y te va a pedir eso sí una carta que esté firmada ya sea en este caso por el jefe o alguien del club donde tú perteneces y a eso sí creo que te van a solicitar pero acá te voy a dejar anotadito el contacto de todas maneras en el chat 5 es con la asistente social de Inacap y para el proceso de admisión tenemos los correos que es el mío inacap.cl y el de mi colega González González S en Inacap.cl los teléfonos de contacto no sé no sé si alguien tiene alguna otra duda les voy a dejar igual las páginas de contacto para que puedan también hacer el proceso de postulación a los beneficios para que lo tengan acá anotadito y de todas maneras los voy a dejar invitados quizás muy encima quizás la invitación pero mañana 6 y 7 se va a realizar un Inacap abierto online para todos los estudiantes de cuartos medios les van a mostrar el recorrido de la sede todos los talleres laboratorios que tienen en la sede de Inacap las carreras también y ciertos requisitos también de las carreras y el proceso de matrícula todo eso lo van a realizar mañana 6 y 7 así que si alguien está interesado en poder conectarse le voy a enviar los links a la señora Linda para que si es que lo puede transmitir a los alumnos que quieran participar mañana o pasado en lo que es Inacap abierto online Camila un estudiante había preguntado por turismo aventura y las pruebas físicas no no tenemos la carrera acá en Valdivia ya ya sí yo creo Camila que por ahí ya estaríamos sí si no tienen alguna alguna duda o consulta yo creo que ya damos término a la a esta charla agradecer obviamente la convocatoria tuve varios alumnos conectados así que de todas maneras como le decía señora Linda le voy a dejar la invitación a lo que es mañana o pasado si es que hay algún interesado en poder conectarse también para que pueda conocer más cerca la sede y los talleres que tiene cada carrera siempre hay chicos de acá que se van a estudiar a Inacap así es que me imagino que seguramente va a haber gente interesada perfecto ya entonces yo les voy a enviar los links más tardecitos ya muchas gracias a todos por la participación y haberse conectado hoy día así que agradecerle a todos y nos vemos si es que se conectan mañana o pasado bueno ya que estén muy bien hasta luego muchas gracias a ti Camila por mostrarle no es cierto tu casa de estudio a nuestros estudiantes si muchas gracias a usted también por la gestión con los alumnos que estén muy bien hasta luego hasta luego colegas el día miércoles tenemos la charla de becas los colegas profesores jefes y los pocos chicos que quedan conectados igual el miércoles a las 5 de la tarde en la charla con la universidad austral ese es un imperdible así es que el link deben tenerlo ya ustedes si si ya eso es para para papás para papás e hijos ya ya Carolina tengo unos estudiantes que me preguntan si es que van a recibir alguna ayuda para llenar el fúas pero por supuesto para eso estoy yo si yo les dije pero quería confirmarla si si pues como dijo alguien por ahí para eso me pagan entonces igual que como estuvimos en el caso de de la inscripción lo mismo se va a hacer ah ya todavía no hay fecha para eso cierto no aún no está abierto todavía la página pero el día miércoles ahí le van a dar pero todos los todos los tips a los chicos y posterior a eso igual vamos a hacer una reunión en que a lo mejor ellos se pueden ir inscribiendo automáticamente como lo hicieron a la a la prueba así es que van a tener el apoyo ya pues gracias ya nos vemos el miércoles que estén bien chiquillos chao 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 la línea y se